El nombre de bodegas franco-españolas ya nos indica mucho de su origen, aquella unión que surgió a finales del siglo XIX entre bodegueros de Burdeos y bodegueros riojanos. Y hoy de bodegas franco-españolas os traigo un vino que todos conocéis, pero que paradójicamente habéis visto poco. Es su Rioja Bordón RB Selección Histórica 2011. Como os digo, nueva imagen, un vino elaborado 100% con la reina riojana, la variedad Tempranillo, y que tiene una corta crianza de 12 meses en barricas de roble americano y francés. Es un vino que surge con la idea de frescura, un vino rabioso en nariz y bravo en boca, muy aromático, con mucha fruta, con notas tánicas potentes, y es un vino que yo creo que se debe considerar para tomar de manera informal, en un momento de charla, en una barra, con unas tapas. Seguro que os va a gustar.